¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos aquí con un nuevo video. El día de hoy, mi gente, tenemos lo que viene siendo nada más y nada menos que patrones para sacar la nueva ruleta mágica que acaba de llegar. Así es, mi gente, como saben, acaba de llegar una nueva ruleta mágica el día de hoy y ya les voy a estar enseñando básicamente cómo estaría funcionando esta ruleta y sobre todo los patrones para que se la puedan sacar por pocos diamantes a continuación. Vale, pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activar la campanita para que YouTube les avise cada que son un nuevo video y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de Free Fire. ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y pues bueno gente, en efecto, a continuación les voy a estar enseñando lo que están haciendo por los patrones para esta nueva ruleta mágica que acaba de llegar, que la verdad pues tiene muy buena pinta y se hace interesante, pero antes mi gente les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario, aquí lo pueden estar observando, este canal en donde voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos y más divertidos, donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario, como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. Vale gente, de hecho en este mismo instante me encuentro en directo en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar, les dejo también el link en la descripción que la verdad pues está bastante bueno. Y ahora sí vamos a ir con lo que está haciendo pues esta ruleta mágica que de momento solamente está disponible en Región Sur, sin embargo eso es la medianoche era colombiana, 11 de la noche era mexicana, ya está disponible para Región Norte de Estados Unidos, ¿vale? Y pues bueno mi gente, en serio, en la parte de por acá ya estamos iniciando sesión en lo que está haciendo pues la cuenta de Región Sur, vamos a ver como tal lo que está haciendo pues esta ruleta, ¿vale gente? A ver que tal está, aquí la pueden estar viendo. ¿Vale gente? Los premios principales básicamente sería conjunto medusa azul, ahí la pueden estar viendo, una skin que la verdad pues tiene muy buena pinta, se ve bastante interesante, ahí la pueden ver. Esa sería la skin principal y como lo que está haciendo pues el premio secundario, tendríamos una skin de katana que ya le estoy enseñando a continuación, ¿vale gente? Entonces aquí la pueden estar viendo, está entre haciendo la katana medusa azul, la verdad también se ve bastante buena, esos serían los dos premios principales y más interesantes, y pues nada, vamos a comenzar con lo que viene haciendo pues las recomendaciones, que la primera sería no haber recargado durante las últimas 24 horas, y si no han recargado durante la última semana, muchísimo mejor. Entre menos hayan recargado durante lo que viene haciendo pues estos últimos días, o estas últimas semanas, va a ser mucho mejor, ya que la mayoría de eventos de Garena se rige por la cantidad de diamantes que han recargado últimamente, si han recargado muchos, pues va a ser mucho más difícil de que le sigan los patrones, o hay que les salgan los premios, y si han recargado poco va a ser mucho más fácil y efectivo los patrones que vayan a utilizar, ¿vale gente? Eso por un lado, y por otra parte, lo que viene haciendo la segunda recomendación sería dar el primer giro con la menor cantidad de diamantes posibles, como saben el primer giro cuesta 9, por lo tanto lo ideal sería máximo 15 diamantes al momento del primer giro, ¿vale? Y asimismo eliminar los premios, es decir aplicar los patrones con la menor cantidad de diamantes posibles. Una vez dicho esto, vamos a probar lo que viene haciendo los patrones a continuación. El primero consistiría en eliminar estos dos premios de aquí, que sería la N94 Ingeniera, y lo que viene haciendo pues la BSS Metallica. Le vamos a confirmar y vamos a proceder al primer giro, que es el que nos interesa, si no nos sale el primer giro de 9 diamantes, entonces no nos interesa, ¿vale? Bueno, ese primer patrón es a punto de salirnos a una casilla simplemente de que nos saliera, es una buena señal, sin embargo no es lo que estamos buscando. Vamos a ver si con lo que viene haciendo pues un segundo patrón nos va bien mejor. Y pues bueno gente, continuamos con lo que viene haciendo pues la segunda cuenta, vamos a probar lo que viene haciendo pues este segundo patrón a continuación, ¿vale mi gente? Entonces, en la parte de por acá tenemos lo que viene haciendo obviamente la Look Royal, y tendríamos que estar aplicando este segundo patrón, que consistiría en eliminar esos dos premios de aquí, que sería de nuevo la N94 Ingeniera, y lo que viene haciendo pues los tickets de Look Royal. Le vamos a confirmar y vamos a proceder al primer giro, a ver si nos sale algo interesante, les repito, el giro que nos interesa es el primero, estuvo a punto de salirnos también en este segundo patrón. Ok, ok, va por buen camino, va por buen camino, pero no nos interesa, ¿vale? Por ahora, el primero y el segundo patrón están bastante buenos para aplicarlos, pero vamos a ver si nos sirve el tercero y a ver cómo nos va. Bueno mi gente, ya estamos en la parte de por acá, en lo que viene haciendo pues este tercer y última cuenta, vamos a probar el tercer y último patrón, a ver si nos sale algo interesante. Vale gente, ya en los dos últimos, estuvo a punto de salirnos, no nos ha salido, vamos a ver si con lo que viene haciendo pues este otro patrón nos sale y nos va un poco mejor. Vale gente, en este tercer y último patrón, consistiría en eliminar estos dos premios de aquí, que sería la N94 Ingeniera y el token del tesoro. Le vamos a confirmar y vamos a proceder a dar este primer giro de nueve diamantes, a ver si nos sale algo bueno e interesante y bueno, nos salió una monda. También estuvo una casilla, todos esos premios han estado en una casilla, por lo tanto pues parece ser una ruleta que está bastante fácil de conseguir, pero pues bueno, cualquiera de los tres patrones les puede servir o les puede llegar a servir por igual, ¿vale? Yo creería que entre el primero y el segundo, tal vez un poco más del segundo, sería el que les puede llegar a servir y que ustedes podrían utilizar. De todas formas, si ustedes tienen otro patrón que les haya servido u otras recomendaciones, las pueden dejar en lo que viene haciendo por la descripción, para que así no hayan entre todos a que Garena pues no les estafe tanto, obviamente. Vale gente, eso sería básicamente de los patrones de momento por el día de hoy. Nada, les repito, si ustedes tienen otros patrones, dejanos en los comentarios. Lo más importante aquí vendría siendo las recomendaciones para que las apliquen y las tengan en cuenta, que son lo más importante y ya lo que vendría siendo pues los patrones, ¿vale gente? Y pues nada, hasta aquí lo que vendría siendo pues el video, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima mi gente, chau chau. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y pues bueno gente, ese fue el video, espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción, así como mi canal de Twitch, donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que viene haciendo por la descripción. Y pues nada, también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir. Y pues nada, espero les haya gustado este video y si les gustó pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Chau. Chau.